¿Dónde está el amor de su vida? ¿El de la mía? Está ahí. Parece que no hay nadie, parece que no hay nada ahí. Pero eso que sobresale es un brazo. ¿Ok? Eso que ven ahí, color piel, es un brazo. Lo demás es una silla. Pero puede ser que haya una persona ahí. Puede ser, no se las prometo. Era la silla. Se casaba con una silla. Está aquí, está así. Ahí viene. ¿Usted pelea mucho con Milly cuando está llenando el álbum? Porque Milly tiene más suerte que vos. Mirá Alaniz. ¿Cómo se nota que no mirás un fucking stream mío? Porque a mí Messi me salió dos veces. Two, two times, twice. Me salió twice. So, shut up baby. Y no solo eso, sino que a mí me faltan 40 figuritas para llenarlo. Así que, shut up Alaniz. Go home. Go fuck yourself. Así, con amor. Sí, por favor. Primero era todo así, después subió el otro. Didi, 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 gracias por suscribirte por tercer mes. Muchas gracias, Didi. Parece como que se suscribió la aplicación. Ida, muchas gracias por sugerirte también por tercer, por segundo mes, por segundo mes. Muchas, muchas gracias. Alaniz se ríe. Alaniz te amo igual. Alaniz se rió. Amo que Alaniz se lo tomó como un... I love you, Alaniz. Frank, gracias por eso, bitch. Seis meses y de 22 días que te sigo, Sofía. Qué loco. Oh my God. Qué locura, bitch. Alaniz se fue con... No, la verdad es el Alaniz. Se lo dije jodiendo, Alaniz. Solo quería mostrar que yo tengo más suerte. Ahora te cancelan Twitter. No, Alaniz, I love you so much. La pelea del club fue la mejor no hay como esa. Por si es cuando fue... Ustedes que lo miran tipo externamente. ¿Cuál fue la peor pelea que consideran que tuvimos en el stream? En una que dijeron tipo... Uff. Tipo, esto termina mal. O sea, como que pensaron... Tipo, uno listo, corta el stream y se termina su film. Te amo, Isabel. Gracias por ese beat. ¿Cuál piensan que es? ¿La del club? La de no comparto. La del club. ¿Qué opuesta? ¿La del club fue tan así? La Fuse. La de Luján. ¿Cuál de Luján? Cuando aún no confirmaban y se imitaron... Uno de los primeros streams. ¿Cuál? Cuando me elijo corta y no sé qué más. Esa es la del club. Pero a los tres minutos estábamos bien igual ahí. O sea, entiendo que se asustaron un poco. Ok. ¿Cuando fue can de ahí nos peleamos? Por la hojita. Ah, uf, sí. Ya. Cuando dijiste que te dejé de hacer ruido, algo así como... Dejá eso ya. Ah, la del club fue también esa. Que estaba con el cosito y dije, dejá eso ya. El 24 horas de mili. ¿Qué pasó en el 24 horas de mili? Ay, chicos, no me acuerdo. El papel roto. Nada, el papel roto. Esa sí fue. Yo viéndolo ahora digo, uh, ahí se me enojó un poco. La jugada de mili con Gardiner. ¿Cuál es la jugada de mili con Gardiner? A ver, yo te decía... Ah, que me... Cuando me boludeabas con Gardiner. Con tequila también. Sí, yo te dije, nunca más te invito. Sí. Sí. Y terminé chupando. Eso me enojó también, en serio. Dale, Lee, gracias por ese fin. ¿Te dejaste en serio? Sí, boludo. Estuve meses sin llevarte a Gardiner a los Happy New. ¿En serio? Nadie me chupó un huevo al señor llevado a todos. Sí, yo sé. Y bueno, nunca lo sentí. O sea... Anda pa' allá, boba. Anda pa' allá. Fea. Dejá, se te lo fea. Sebi. ¿Está Sebi? Sebi. Hola, Sebi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebo? Sebo, estábamos hablando de cuál fue la peor pelea de Sufili en un stream. Tipo, cuál fue la que ellos dijeron, tipo, uff, se armó, la quedó Sufili. Una de las que Mili te dijo, a mí no me haces así. ¿Cuándo Mili me dijo eso? Sí, yo. ¿Para ti cuál fue la peor? Estoy tratando de acordarme. Como que no me acuerdo. Como que digo, ¿cuál fue una pelea tan grande como que para cuando cortemos stream sigamos discutiendo? Y creo que no sé si pasó eso. Pero sí puedo opinar cuál fue la más grande. Alto miedo a la del cumple de Dani. ¿A dónde te fuiste? Estás tan bronceada. A ningún lado, acá, en Buenos Aires. Me despido, Sofía, muchachos. Espero te vaya bien con tu familia. Yo mañana viajo de regreso con mi familia. Te amo, Joana. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. ¿Tomás de sol? Sí. Mal alma que nos ignora. No los estoy ignorando. Evo, ahí mandé las fotos. ¿Viste? A mí me estoy distribuiendo con el serio. Después Mili mostraba las fotos de Segui. Bueno, la verdad es. Muchachos. Hey, Gemma, Lira. Gracias por regalar este sub. Te amo. Muchas gracias. Se pone a bailar y canta y no se ignora. No, paren. Porque yo estoy concentrada pensando en la peor. Y todavía no se me ocurrió la peor. Marjorie, gracias por esos beats. Te amo, Marjorie. Nunca me incanaron tanto. El que calla otorga. No, 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 no. No. Yo soy una peor, pero la voy a decir después por Twitter. No, decila ya. Right now. Ahora lo decís. Ahora lo decís. Acá. Acá. No los estoy ignorando. Gente, pasa que el tema ese ya pasó. Ya está. Ya está. Yo ya no me acordé de ninguna pelea. Entonces ya está. Yo considero que la peor que fue en stream fue la del club. Literalmente yo para mí dije la puta que lo parió. Pero después pasó en cinco minutos. Así que al final estuvo rey. No te lo puse. Yo le puse. ¡Gracias!